hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con regreso al pasado recordando estos jueguecitos y bueno ya que me hemos visto en el anterior vídeo de esta sección el arcanoid 1 para zx espectrum pues bueno pues ya que lo tenía al lado pues dicho vamos a ver y ya nos quitamos otro de encima que es el arcanoid la segunda parte revenge revenge of do como se diga esto vale un juego que apareció un año después y también obviamente pues tuvimos un port de del mismo para spectrum como era habitual así que nada vamos a ver cómo está como siempre sabe ya estamos en fuse y bueno bajo retroarch y todo eso las opciones las mismas que siempre spectrum más 2 para que esto funcione y justice sinclair 2 en teoría debía de funcionar la musiquita ha cambiado es más 128 cash creo que sería pero bueno como siempre vale ya sabe darle al vídeo suscribirse al canal el botón de unirse en youtube para si queréis apoyar directamente al canal si os gusta lo que se ve y queréis más vídeos más cositas de estas pues hay que apoyar los canales al final esto desaparece ya digo como siempre se dice todo todo el mundo los directos lo hacemos en twitch estos juegos vienen de los directos que se hicieron que los vídeos bueno vamos a hacer un vídeo y así lo vamos recordando también pues eso en los directos de twitch no tenéis todos los enlaces en la descripción de los vídeos junto con los servidores de discord y todo eso si lo queréis apoyar con vuestra suscripción de amazon prime si la tenéis pues lo podéis hacer sino con suscripciones normales siempre todo apoyo es bien recibido así que nada vamos al lío espectro me era una máquina que como ya dije en el anterior vídeo que si no soy muy viejunos no la vais a apreciar pero los que somos más viejunos pues la recordamos muy bonito porque estaba muy guay este está un poco más saturado a nivel de color pero bueno es tiene un control quizás más suave y unos cuantos sonidos más espectro tenía un problema que ya lo comenté en el anterior vídeo tema del color hacía que las cosas fueran más rápido más fluidas y demás pero el tema del color pues no es fuerte porque espectro no se diseñó para ser un ordenador para crear juegos este tenemos muchísimas más cosas está mucho más depurado todo lo que vemos en pantalla no sé dónde tengo la vida aquí bueno la vida la cantidad de vida no la vida te doble en arcanoid siempre nos vamos a equivocar muchas veces para tenemos ese logo ahí nos vamos a confundir cuando vamos directamente a coger el cómo decirlo cuando vamos a coger el objeto el ítem que nos sale pues muchas veces pues vemos el ítem queremos cogerlo y vamos a la vamos a fastidiar por intentar atrapar el ítem para pasar de fase tenemos que destruir todos de estos o conseguir un ítem que nos habilite pasar por izquierda o derecha las barreras no y los aliens estos pero para fastidiar la trayectoria de la bola y aquí veo que hay cosas que que van saliendo múltiples pero como veis pese a que hay varias cosas en pantalla no se ha puesto lento y ha funcionado bastante bien no pides solo no vale si tengo ese modo focus no funciona el quick save ¿qué es esto? ¿la muerte? ¿qué es eso? vale no sabía que tenía ese icono B ahora ya podemos irnos y quedo derecha no me acuerdo si influía en eso aquí yo hubiera optado por no poner un fondo vale porque el fondo la verdad es que hace que se vea menos la pelota y todo entiendo que con el fondo se puede hacer un poco más de esto y a ver ahora el fondo por ejemplo se mueve vale o sea entiendo vale que la utilidad de todas esas cosas pero hace que todo se vea un poquito más más feote vale creo que vale pasamos igual a ver si conseguimos el ítem que nos habilita en la zona hostia ¿qué es eso? S C no me acuerdo de los ítems vale ese es el sticky que me habíamos visto antes ¿puedo pillar P a dos bolas? sí T doble vale y bueno pues este es el arcanoid la segunda parte que salió oficialmente después como siempre ya sabéis que aparecían pues versiones piratas de todas las partes de estas que no tienen ninguna relevancia porque son una mierda básicamente joder ¿por qué te has apartado ahí? pues no lo sé la verdad entre esto que la si ya se me baja cada dos por tres es una mierda tío hostia aquí pues tenemos estas cosas que rebotan que también te están confundiendo pero ya digo que es un juego interesante por el hecho de de eso mismo ¿no? de de que en la época pues bueno molaban a partir del del 90 por ahí pues los juegos eran un poquito mejores pero bueno que no la ha dado tío venga ya ¿veis? lo que lo que mola hostia tío como me han cambiado la trayectoria que cerdos no sé hay muchos juegos de estos que a veces tenían trainers esas cosas bueno aquí en espectro no había mucho con eso con trainers podríamos poner el pokés vale C no sé qué es esto vale nos hemos pasado otra pantalla y bueno pues este es el alquerado tampoco diría mucho más misterio pero ya digo que es una versión bastante buena para un Spectrum creo que son de los grandes juegos que merece la pena recordar y ya digo que si no tenéis venga ya tío si no tenéis si no fuisteis de si no fuisteis de Spectrum vamos a usar el Quick Save o no vivisteis esa época pues no sabéis apreciar pues lo que estáis viendo en pantalla ¿no? os parecerá una versión muy mala ¿no? del juego pero ya digo que si teníais un Spectrum esto era cremita o sea vale que hay juegos mejores y esas cosas pero o sea eran joyitas ¿vale? eran de los juegos que funcionaban bien y se movían bien que no es fácil decir en aquella época que nos que nos pasan muchas veces que vemos juegos que se mueven regular o o que parecen de una forma y después serán horribles ¿vale? para la época que muchos dibujitos mucha cosa muy bonito llenar toda una biblioteca de nuestra colección con juguetitos pero había muchos que eran tremendamente malos ¿eh? hostia chiquitico si consigues el láser va bien porque te cargas todas las cositas aquí cuando las consigues llevar hasta arriba la 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 esto era un poco como decirlo como los juegos de de pinball que dices como juego no es que sea super divertido ¿vale? porque es un pinball es un pinball mira el láser ¿vale? entonces si somos capaces de resistir la tentación de coger joder y no perder el power up tenía que haber hecho un quick save ahí pero bueno pues si somos eso bueno vamos a jugar un poquito más intentamos otra vez más si somos capaces de resistir la de eso pues con el láser puedes cargarte un montón de cosas pero digo que lo que decía de los pinball ¿no? o sea son juegos que son para un público concreto ¿vale? ves aquí muchas veces no quieres conseguir otros objetos pero es que lo consigues sin querer tienes que 10 minutillos creo que es suficiente pues para recordar un poquito como era este jueguetito dejadme en los comentarios si lo jugasteis en su momento si lo recordáis que os parece y todo eso que siempre está bien saber vuestras opiniones así que nada otro más que hemos visto que hemos recordado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós adiós